Los dibujos animados son adorables y todos amamos mirarlos independientemente de nuestra edad. Por supuesto, no esperamos que sean realistas y estamos felices de permitir que una pequeña magia entre en nuestras vidas. Sin embargo, algunos momentos en los dibujos animados violan todas las leyes de la lógica, a menudo haciéndolos aún más divertidos. Es por eso que en el siguiente video te mostraré 6 personajes animados, captados, en cámara y vistos en la vida real. Antes de iniciar el video, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba contenidos. Además, no te olvides de compartir el video en todas tus redes sociales para que este canal crezca poco a poco. Sin más que decir, ¡comencemos! Bob es una esponja de cocina que vive en una piña en la ciudad de fondo de Bikini, con su caracol Gary como mascota. Trabaja como cocinero en el crustáceo cascarudo o crustáceo crujiente, junto con su vecino Calamardo. Por la tarde de julio del año 2017, Rolando, un joven de 13 años, salió de casa a cazar lagartijas. Pero grande fue su sorpresa de ver a Bob Esponja caminar entre los arbustos y no estar trabajando en el crustáceo cascarudo. Al ver que no se corría, no dudó en sacar su celular y grabar estos pocos segundos donde se ve a Bob Esponja caminando. El ratón de Mickey Mouse es un personaje ficticio de la serie del mismo nombre y emblema de la compañía Disney. Hay diferentes videos donde se ve que hay ratones y dicen que es Mickey. Revisando muchos videos y fuentes en internet, un joven estaba sentado mirando videos de YouTube en su celular. No sé si veía mi canal o tal vez estaba chateando con sus amigos. Es cuando inicia a grabar tomas de su cuarto, tal vez para enviarlo a una amiga o al grupo de amigos de su WhatsApp. Es cuando de pronto logra captar y ver al ratón Mickey abrir la puerta de su closet y a la vez se ve como lo llega a cerrar. Si lo crees o no, déjame tu opinión luego de ver y sacar tus propias conclusiones. Este video se volvió viral rápidamente en México para luego dar la vuelta al mundo. Varias personas decían que lo que se ve en el video son muñecos colgados en el bus. Pero la mayor cantidad de personas a nivel mundial vieron este video donde está Woody colgado de un auto. Pero lo más increíble es ver a Woody colgado en un bus y a su mejor amigo Boss Lair ayudándolo a subir para que no se caiga. Ya que este autobús se movía a gran velocidad. Todos o casi todos estarán de acuerdo de que la mayoría de personas llegó a ver a Nemo en diferentes peceras, acuarios o en los ríos. Es fácil de ver porque tiene un gran parecido y hasta el mismo color. Y aquí podemos ver a Nemo y amigos nadando de los más normal en una pecera. Así que es hora de que tengas en tu casa a Nemo. Ve con papá si te has portado bien a comprar unos pececillos. Trabajador de una compañía fue premiado con un paseo a cierta parte de África a ver toda clase de animales. Pero fue a buena hora que llevó su cámara fotográfica para poder tomar muchas fotos de diferentes animales salvajes. Ya cuando le quedaba poca batería y al regresar al campamento llegó a ver algo imposible de creer. Pero llegó a tomar esta foto donde se ve a Timón y Pumba caminando entre la vegetación. ¿Verdad o no? Aquí te dejo las imágenes. Niños de un pueblo. Pero cerca de un río encontraron una cámara de videos. Lo llevaron a su papá para que busque la forma de hacerlo regresar a sus dueños. En momentos que el papá de Curioso revise el funcionamiento de la cámara. Poco a poco llega a ver videos y fotos. Pero lo increíble fue ver el video donde se ve a Shrek nadando por las aguas. Pero parece que se da cuenta de ser grabado y se ve como se aleja ya con su ropa puesta. Hay demasiada crítica para este video. Si es realidad o no, lo que tengo en claro es que me encantaría cruzarme con algún dibujo algún día. Si llegaste hasta aquí y no te fuiste a otro canal, te pido por favor que te suscribas. Compartas el video, le des like y dale con fuerza a la campanita. Nos vemos en el próximo video y recuerden que los quiero mucho.